...Rubias fue abordado por medios locales durante un evento de la Secretaría de Salud. Allí mencionó que serán las pruebas que presenten los denunciados las que decidan si son culpables o no. Es un asunto estrictamente jurídico, ¿no? Donde, pues obviamente, conforme se vayan deslocando los pueblos, las pruebas tendrán que demostrar si son culpables o no. No descartó la posibilidad de que haya más denuncias en contra de más funcionarios y exfuncionarios y servidores públicos. La verdad, y lo dije con toda claridad, no vamos nosotros a estar descartando ni vamos a quitarle el camino a más. Si alguien tiene algún asunto que responder, pues tendrá que hacerlo. Y conforme se han ido registrando, se van a ir deslocando los temas. Este es uno de los asuntos que brincó y que obviamente tendrá que ser atendido por la autoridad correspondiente, que es el caso de la Procuraduría. El caso de la denuncia en contra del exgobernador Narciso Agúndez y otros exfuncionarios se resolverá, dijo, en un plano estrictamente jurídico. Con imágenes de Antonio Cervantes, Gaby.